El Centro Deportivo Maracaná fue la sede de la final de su categoría libre entre semanas, la cual disputaron los mejores equipos de la competencia, bárbaros contra los inquietos. Ambas porras apoyaban sin cesar, en el primer tiempo los inquietos jugaban mejor y se adelantaron el marcador. Para el segundo, los bárbaros iniciaron con todo y lograron emparejar el partido. Cuando parecía que inquietos se llevaba la victoria, apareció el número 10 con tremendo golazo que emparejó el cotejo. El partido culminó y se tuvo que definir en penales. Finalmente, el portero de bárbaros, Daniel León, atajó y se proclamaron campeones en la categoría libre. En partido por el tercer lugar, Realim se enfrentaba a los amigos del Venado. El partido quedó empatado a siete goles. En penales, se definió y los amigos del Venado se quedaron con la tercera posición para MVM Deportes, Jair Toledo.